Música Muy buenas noches, se han cumplido en este mes de abril 60 años de la guerra civil del año 1948, el último conflicto armado que conmovió al país. Sobre él se ha hablado, se ha escrito y se ha publicado una montaña de documentos. Sin embargo, es poco lo que el costarricense común sabe acerca de este conflicto. Nuestro compañero Manuel Delgado dirigió a un grupo de periodistas en una producción especial de una hora acerca de la guerra del 48. Manuel, así es Marcelo, vamos a tener durante la próxima hora un resumen de las causas, de las batallas, de los personajes, de las angustias, de las consecuencias de este conflicto que llenó de luto al país hace 60 años. Un conflicto que duró alrededor de 40 días. De 40 días y fue muy sangriento y que tuvo como base fundamental, como causa principal, tres cosas yo diría, ¿verdad? Una, la llegada al poder de Rafael Ángel Calderón Guardia, un hombre que vino a reformar el país. Otra, un conflicto entre él y su predecesor, don León Cortés. Y, muy importante, una guerra mundial que vino, de hecho, a reflejarse en nuestro país. Así es. Bueno, sin más preámbulos, los dejamos ahora con este programa especial. Disfrútenlo. Rafael Ángel Calderón Guardia, nació en 1900 y estudió medicina en Bélgica. En 1940 fue electo presidente de la República. José Figueres Ferrer, nació en 1906, hijo de un médico catalán. Fue empresario agrícola y fundó la finca La Lucha Sin Fin, en la zona de Los Santos, al sur de San José. Teodoro Picado Michalski, abogado. Fue presidente de la República, de 1944 a 1948. Otilio Ulate Blanco, periodista. Presidente de la República, de 1949 a 1953. Manuel Mora Valverde, dirigente del Partido Comunista. Fue diputado en varias ocasiones. Ellos cambiaron la historia. A finales de la década de los 30, Adolfo Hitler había empezado su campaña imperial. Una tras otra, las naciones de Europa fueron cayendo bajo la influencia alemana. Inglaterra le hacía frente a las agresiones nazis en solitario. Estados Unidos no había entrado en la guerra, pero el presidente Franklin Delano Roosevelt sabía que todo era cuestión de tiempo. Los Estados Unidos no pueden dejar que caiga Inglaterra, porque sería ya el principio de la invasión hacia los Estados Unidos por ambos lados. En 1940, un médico de 40 años, nacido en el seno de una familia acomodada, gana las elecciones en Costa Rica. Su nombre era Rafael Ángel Calderón Guardia y estaba casado con la ciudadana belga Yvonne Kleis. Ambos visitaron al presidente Roosevelt y su esposa en la Casa Blanca. El señor presidente dice que yo les puedo traducir si me lo permiten. Traduzco a usted, Ivonne. Háganos el favor. El señor presidente dice que ellos están muy preocupados en los Estados Unidos, que ellos no están en guerra todavía, pero que la guerra se acerca rápidamente. Y su país es bastante importante para nosotros. Dice que Costa Rica es un país muy importante, porque es frontera no exactamente con Estados Unidos, pero sí con el canal de Panamá. Un ataque del enemigo contra el canal podría dejar a Estados Unidos paralizado sin petróleo. Y los alemanes son muy fuertes en Costa Rica. Tenga la seguridad, señor presidente, de que mi gobierno no va a permitir ningún acto hostil contra los Estados Unidos. Dice que lo sabe. Y el presidente Cortés es en realidad tu amigo o su preferencia. El presidente pregunta si don León Cortés es un amigo leal de los Estados Unidos o más bien es amigo de los alemanes. Mi gobierno será un aliado auténtico de los Estados Unidos. ¿Puede estar usted seguro de ello? Otra de las cosas que pidió era también que Costa Rica permitiera el establecimiento de dos bases. Una, que casi todos los ticos de cierta edad recuerdan que estaba en La Sabana. Y otra, que casi nadie conoció, que estaba en Quepos. Los acontecimientos se precipitaron el domingo 7 de diciembre de 1941. Ese día Calderón se encontraba en Pérez Celedón, inspeccionando las obras de construcción de la carretera interamericana. Los telégrafos transmitían desde San José. Avisen al presidente que las Fuerzas Armadas de Japón atacaron a los Estados Unidos en su base de Pearl Harbor en Hawái. Calderón regresó a toda velocidad a la capital y reunió al presidente del Congreso, Teodoro Picado Michalski, y a varios de sus colaboradores. Mira, Teodoro, es absolutamente indispensable que el Congreso actúe ahora, ahora mismo. Sí, señor. El lunes a primera hora trataré de convocar al Congreso lo más rápido posible. Necesito una reunión de emergencia para que todos entiendan que tenemos que ser los primeros. Sí, señor. Vamos a trabajar en eso, señor presidente. Era el mismo 7 de diciembre. Nomás al día siguiente, los diputados se pronunciaron. El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, de conformidad con la fracción 6 del artículo 73 de la Constitución Política, acuerda a autorizar al Poder Ejecutivo para que declare la guerra a Japón y a cualquier otra potencia no americana que cometa actos de agresión o declare la guerra a una de las repúblicas americanas y prestar el consentimiento del caso para el ingreso o permanencia de fuerzas terrestres, marítimas, aéreas de dichas naciones. Costa Rica es el primer país en el mundo en declararle la guerra a Japón y el primero en el continente en alinearse en contra del eje conformado por Hitler y Mussolini, incluso antes que los Estados Unidos. El gobierno de Calderón Guardia, yo diría, en un afán importante de aliado, hasta si usted quiere congraciarse con el gobierno de Estados Unidos, toma la decisión de hacer esa declaratoria de la guerra al eje, a Alemania, a Italia, al Japón, precisamente un día antes que el propio gobierno de los Estados Unidos lo hiciera. Washington dio la orden de vigilar a los ciudadanos de los países del eje e hizo circular la llamada Lista Negra, una lista de ciudadanos de origen alemán e italiano, algunos de ellos costarricenses. Hubo personas que fueron llevadas a un campo de concentración en Costa Rica que es donde está aquí en la avenida 10 a la par del edificio de la municipalidad donde está esa plaza ahí de mercado. En ese campo de concentración fueron encerrados muchos costarricenses con apellidos tan extraños como Yocitari, Lehmann o Feoli. Pero las cosas no terminaron allí. El 2 de julio de 1942, el vapor San Pablo, propiedad de la United Street, que traía 1.200 toneladas de mercancía y debía cargar 25.000 sacos de café destinados a Estados Unidos, fue bombardeado en el puerto de Limón. En la acción murieron 23 costarricenses, la mayoría negros. Al parecer, el acto fue obra del submarino alemán U-161, muy parecido al que vemos en pantalla. Este bombardero fue hundido un año más tarde frente a las costas de Brasil. Esta fotografía muestra el instante de su hundimiento. El atentado contra el San Pablo provocó el repudio de los costarricenses y un día más tarde, el 5 de julio, masas de Josefinos desfilaron por la capital. Se produjo una manifestación y fueron apedreados y sacriados los negocios de ciudadanos de estos países. Hay que ver el discurso incendiario con que el doctor Calderón Guardia despidió al desfile. Y desde el petróleo, como a las 5 de la tarde, yo no estaba en San José, por lo que me he enterado. Pero a las 6 de la tarde, ya con lista, empezaron a saquear los comercios de los alemanes y de los italianos. Uno de los más célebres saqueos que vivió la capital fue el de la panadería Musmani, cuyo edificio todavía se conserva en la avenida central. Las turbas destruyeron todo y lanzaron sacos de harina a la calle y a las vías del tranvía. Fue tanta que éste se resbalaba. Y que realmente no tenían ninguna vela en aquel entierro, como se dice popularmente. Pero lamentablemente las circunstancias los llevaron a tener que sufrir ese deterioro en un país que los había acogido. Un costarricense desconocido fue testigo de ese desfilfarro. Se llamaba José Figuérez Ferrer, un empresario de origen catalán que se había ligado al expresidente León Cortés, el cual había abandonado el partido de gobierno y jefeaba a la oposición. Al día siguiente, José Figuérez pagó un espacio en la emisora comercial Radio América Latina. Por primera vez, los chicos oyeron la voz de este desconocido. Es una barbaridad lo que pasó ayer. Esto no lo podemos perdonar. Es una situación que debemos corregir inmediatamente. Tiene razón usted, don Pepe, pero por favor, toma asiento. Gracias. Tenemos que tomar medidas correctivas a esta situación porque este país no puede continuar igual. Tiene usted razón. ¿Preparado, don Pepe? Listo ya. Gracias. Bendigamos el sistema de gobierno que permita a un ciudadano pensar dignamente y expresar su opinión sobre el manejo de las cosas de todos. Lo que se dice es esto. La administración pública es deficiente. Los métodos y los hombres del gobierno son incompetentes para dirigir al país en tiempos de paz y absolutamente incapaces de conducir la guerra. Si el gobierno está en manos del Partido Comunista y el Partido Comunista tiene que satisfacer por razones políticas a los chusmas y consistentes, llegamos a la triste conclusión de que esta administración ha impulsado a la muchedumbre a que saquee la capital el 4 de julio. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Camine! 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 Diciendo que el gobierno era incapaz, que era un gobierno que había permitido que dejaran al país sin harina, como se estaba quedando sin arroz, que todo lo hacía mal y que lo que tenía que hacer era irse. José Figueres Ferrer fue encerrado en la celda número 8 de la detención general. En la pared había un letrero pintado por otro reo que decía Viva León Cortés. Con apenas 22 años, Manuel Mora Valverde había fundado el Partido Comunista y desde entonces era parte inseparable de la actividad política. Ahora tenía 33 años. Mora Valverde había sido amigo de José Figueres, pero sobre todo de Francisco Orlich, pues ambos eran diputados. Al mismo tiempo, conocía muy bien a Calderón, pues con él había hecho amistad también como diputado. No me diga que usted también viene a pedir clemencia para los alemanes. No, señor. Yo vengo a pedirle por Figueres. Mire, con todo respeto, Manuel, pero Figueres no es negociable. Pero es una persona sin importancia. Yo no entiendo por qué tanta hazaña contra él. Porque apoya a los alemanes. ¿Por qué es un nazi? No, señor. Yo conozco a Figueres desde que éramos chiquillos. Tal vez Figueres está lleno de defectos, pero nunca un nazi. Más bien, todo lo contrario. Mire, don Manuel, yo me comprometí con el gobierno de Estados Unidos, con su presidente, aquí a poner freno a la amenaza alemana en nuestro país. Y Figueres es parte de la lista pronazi. Los gringos se lo quieren llevar al preso. No hay mucho que se pueda hacer. Perdone, don Rafael Ángel, pero creo que usted está cometiendo un grave error. Si yo le digo que por presión extranjera usted no puede dejarlo libre, entonces no cometa otro error gravísimo, que es entregárselo en las manos a los gringos para que se lo lleven a Estados Unidos. Creo que eso sí es negociable, don Rafael Ángel. José Figueres fue expulsado a El Salvador y vivió en el exilio. En 1944 volvió al país en medio del apoyo de la población. Ya para entonces se había convertido en líder de la oposición. Más adelante, una década convulsa. El pacto entre calderonistas y comunistas y el inicio de un conflicto entre hermanos. Poco después de la declaratoria de guerra mundial, la vida iba a cambiar profundamente en Costa Rica. Y ese giro brusco se inició con una conversación. Don Manuel. Don Rafael Ángel. Muchas gracias por venir. Mire, llevo días de estar reuniándome con mis amigos, y con gente de gobierno y de mi partido. Y no sé, ¿cómo ve usted la situación? Mal, don Rafael Ángel. Yo la veo mal. Mal, dice usted. Yo ya estoy caído. Si son los mismos que lo pusieron en el gobierno. Los grandes ricos de este país son ellos los que le están dando la espalda, don Rafael Ángel. Mire, Manuel. Es cuestión de días. De horas, tal vez. Yo ya estoy caído. No, señor. Usted no está caído todavía. Durante dos años. Usted se ha apoyado en los grandes ricos de este país. Y mire. Mire cómo le pagan. No, señor. Usted no está caído todavía, don Rafael Ángel. Pero, ¿entonces qué propone, don Manuel? Apóyese en el pueblo. Vuelva sus ojos al pueblo. Usted es un hombre de grandes sensibilidades sociales. Mi partido y yo lo hemos adversado durante dos años. Pero no es por su persona. Son por sus políticas. Pero huélvase al pueblo. Y mi partido y yo lo vamos a apoyar a usted. Le doy mi palabra. ¿Qué le parece? Así nació un pacto entre dos viejos adversarios. Uno más habría de ligarse al grupo. Era el obispo de San José, monseñor Víctor Manuel Zanabria. Por eso, el partido comunista como tal desaparece de la escena política. Se funda un partido nuevo que se llama Vanguardia Popular. Incluso le preguntan a la Iglesia Católica que si los católicos pueden ser parte del partido Vanguardia Popular. Con los postulados que estaba planteando. Que he dicho sea de paso. En muchos habían sido redactados de la mano de Monseñor Zanabria. Y Zanabria y la Iglesia dice sí que no hay ningún problema de que un costarricense forme parte o firme alianzas con el partido Vanguardia Popular. De ese periodo nacen las reformas sociales. En especial el Código de Trabajo. Y la reforma constitucional para crear las garantías sociales. La creación de la Universidad de Costa Rica y la Caja del Seguro Social. El partido tomó una decisión que fue sitiar el Congreso con los trabajadores. Es decir, no dejar salir del Congreso a los diputados hasta que no se votara el Código de Trabajo. En 1944, los costarricenses van de nuevo a elecciones. En ellas, resulta electo el expresidente del Congreso, Teodoro Picado Michalski. Apoyado por el Bloque de la Victoria. Conformado por los calderonistas y los comunistas. La oposición, que proponía a León Cortés una vez más, adujo que hubo fraude. Aun sin fraude, Teodoro Picado hubiera ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque es impensable que un gobierno que viene de recibir, perdón, de otorgar las garantías sociales, el Código de Trabajo, la universidad, el Seguro Social, etcétera, no tuviera un apoyo enorme de la clase trabajadora. Los cuatro años que siguieron fueron de mucha tensión y lucha. Había un grupo organizado, después la gente de liberación lo ha escrito, lo ha confesado. Ellos organizaron un grupo de gente para atacar con estos métodos hasta que llegó a la derrota civil. Una ola terrorista conmovió al país. El 2 de noviembre de 1947, la oposición colocó una bomba en las oficinas del diario La Tribuna, acusado de apoyar al gobierno y que se ubicaba en este sitio. Como resultado, el guarda del periódico Ricardo Azofeifa voló por los aires. Pero sí hubieron desmanes, hay que reconocerlo. Y son desmanes que digo yo que eran totalmente incontrolables porque era la gente con la que se contaba. En ese entonces andaban Tuta Cortés, que fue amigo mío, Edgar Cardora, que fue amigo mío. Todos ellos poniendo bombas, quitando la luz. Eso antes de la revolución. Pues claro que puso bombas, que quería que hiciera la oposición. Repartir hostias. Estaban asesinando gente en la calle y que quería que hiciera la oposición. Claro que la oposición puso bombas. No puso suficientes. En octubre de 1947, partidarios de Otilio Latte intentaron lanzar una bomba contra un baile en la Soda Pastilandia de Alajuela, donde se encontraba Calderón Guardia. El atentado fracasó. Era un tubo de aproximadamente metro y medio de largo, por cinco pulgadas de grueso, un tubo de cañería metálico, lleno con dinamita y con esquilas metálicas que se iba a tirar por una tapiecita, que era muy baja, cuando estaban en la fiesta. No se realizó porque cuando íbamos a hacerlo, un grupo de muchachos de la oposición que venían con unos tragos adentro, pasaron por ahí insultando, se armó un pleito y toda la gente del calderonismo y los que cuidaba Calderón salieron. Pero el atentado más grave iba a ocurrir el 24 de octubre de 1947. El expresidente y candidato a presidencial Calderón Guardia, con su chofer Joaquín Mesén, conocido como Pastel, iban siempre los mismos días y a la misma hora a visitar a Rosarito Furnier, su novia. La oposición había planeado esperarlo en las inmediaciones de lo que hoy es el Hospital Calderón Guardia, exactamente en esta esquina, y a ametrallarlo. El plan fracasó porque uno de los conspirados se echó atrás e hizo pública la denuncia. En medio de ese clima, en vísperas de las nuevas elecciones, la oposición organizó la llamada huelga de brazos caídos, que paralizó toda la actividad productiva. La huelga surgió tras una manifestación estudiantil en Cartago, que fue reprimida violentamente por la policía. Por la paliza que le dieron los policías, la policía de Cartago, a los estudiantes del Colegio San Luis Gonzaga, Fernando Bolio, un mes en el hospital, y otros cuantos, ¿verdad? La huelga de brazos caídos que se da en la última semana del mes de julio, de aquel año 47, realmente fue impactante en la economía. ¿Por qué? Porque realmente el comercio cerró. En esa ocasión, para cuidar algunos edificios públicos, el gobierno trajo trabajadores bananeros de la zona sur a la capital. Como ellos venían de una zona caliente, aquí se morían de frío. Entonces, se les repartieron cobijas rojas, en las que ellos se arrollaban, de tal manera que parecían mariachis. Fue allí de donde proviene esa denominación, la de mariachi, por decir calderonista. El problema que teníamos, o que tenía yo, que era, se puede decir, una de las personas privilegiadas en la casa presidencial, en ir a controlar a esos muchachos, que con una cobija, tal vez muertos de frío, porque venían de Golfito, de Palma del Sur, de todos esos lugares, de Punta Arenas, entonces buscaban el calentamiento del licor. Entonces se dieron saqueos. De esa huelga resultaron varios acuerdos, entre ellos el nombramiento de un tribunal electoral proclive a la oposición. Para las elecciones del 48, muerto ya León Cortés, una nueva figura se hizo de liderato. Se trata de Otilio Blate Blanco, periodista de los periódicos La Información y del diario de Costa Rica, fogoso orador y hábil político. Y la situación se agrava todavía más después de que muere León Cortés en 1946, porque Cortés, que era el líder de la oposición, sí consideraba que era fundamental llegar a un arreglo para poder solucionar el problema por vías pacíficas. Con la muerte de Cortés, se fortalecen dentro de la oposición los sectores de línea dura. El candidato oficialista era líder del Partido Republicano, Rafael Ángel Calderón Guardia. Las elecciones se realizaron en medio de una gran violencia y tensión y su resultado fue el triunfo de Otilio Blate. Según los seguidores de Calderón, Blate había ganado con fraude, ayudado por el tribunal, parcializado. La hipótesis que yo he planteado, o la explicación que yo he planteado en torno a eso, es que si bien la elección misma parece haber sido limpia, en el proceso de escrutinio, los dos tribunales electorales que revisaron los resultados, anularon o no computaron miles de votos. Por otro lado, cuando el material se deposita en el colegio de señoritas, hay un incendio y se quema el material electoral. Al quemarse el material electoral, el Tribunal Nacional, ¿con qué va a hacer la declaración? Papeletas se habían quemado, telegramas oficiales de las mesas receptoras de votos, se habían quemado en una buena parte. Entonces, el Partido de Unión Nacional, el Partido de la Tele, le dice al Tribunal, muy bien, yo le aporto a ustedes los telegramas que nos enviaron los fiscales. Y con esos telegramas, el Tribunal, hace la declaración de Domotilio Latte. Señor diputado, ¿sobrelí va el faro? Bien. A favor. El primero de marzo de 1948, el Congreso de la República se reunió en la más trágica de todas sus sesiones. En medio de gritos y abucheos de las barras, la mayoría de los diputados, informada por los representantes de los partidos del Bloque de la Victoria, acordó declarar nulas las elecciones. Este es el sonido original de lo que se dijo entonces en esa famosa sesión del primero de marzo. La grabación de la sesión del Congreso se hizo en una vieja grabadora como esta que vemos en esta imagen. Ese hecho sirvió de punto de partida para que José Vigueres Ferrer se alzara en armas. Entonces, él y los sectores que estaban en torno a él, tenían un proyecto muy amplio de transformación de Costa Rica. Este proyecto, sin embargo, no tenía apoyo electoral, así que para este grupo la única opción realmente de llegar al poder era por medio de las armas. Incluso un grupo de autoridades propuso un presidente de facto para evitar el conflicto armado. El arreglo consistía en que tanto Calderón como Bulate renunciaran a la presidencia y a cambio de ello nombraron un hombre que fuera aceptación de los dos partidos. Cuando dije eso, Pepe, se enojó y se hizo su engaño. ¿Qué hacemos con nombrar un presidente honorable, como el que proponen, que es el doctor Juárez, si todas las sinvergüenzas van a quedar dentro del gobierno? Esto se arregla solo con balas. Al regresar, comienza la guerra civil. Miles mueren en combate. En estas pacíficas montañas, donde hoy crecen el café, el aguacate y las ciruelas, tenía José Figueres su finca denominada La Lucha Sin Fin, dedicada a la siembra de la cabulla, una planta apreciada por su fibra. Allí el empresario comenzó su conspiración. En la madrugada del 12 de marzo de 1948, salieron de la lucha los primeros combatientes rebeldes rumbo a San Isidro del General. Su misión, tomar militarmente el pueblo. Y el primer objetivo era la casa del jefe político, José Mora, un maestro pensionado que había sido puesto allí para mantener la paz en la ciudad sureña. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Está vivo, está vivo. Este hijo de puta está vivo. José Mora fue la primera víctima de la guerra. Su hijo, José Joaquín, quedó vivo en el asalto, pero murió en el hospital poco después. Me dolió mucho en lo personal, que en la toma de San Isidro, al tratar de tomar la jefatura política, cayó muerto un excedente amigo mío, se llamaba Piquín Mora. A mí me tocó recorrer el cuerpo y he ido. Esa misma mañana, los rebeldes realizaron la segunda acción armada. Tomaron la sede del desguardo fiscal, que era algo así como la policía rural de aquel entonces. Casi a la misma hora, otra escuadra tomó el aeropuerto, que era una pista de tierra y una caseta. En esa época, en que no había carretera al sur, los viajes por aire eran muy comunes. Es por ello que pocos minutos después, un avión DC-3 de la compañía TACA aterrizó en la pista. Su piloto no sospechaba nada extraño. ¡Vamos a tomar este avión! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Es mi nave! ¡Es mi nave! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¡Al suelo! ¡Cállese! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡A todos! ¡Cállese! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? Señores revolucion, vamos a coger el avión ¡Qué revolución y qué revolución! ¡Yo soy el responsable de esta nave! Necesitamos ser como piloto ¡Yo no voy a ninguna parte, mierda! ¡Ustedes son una barra de maleantes! Los rebeldes se hicieron de un avión y de inmediato llamaron por radio a San José Un segundo avión y aún un tercero aterrizaron en la pista Ese hecho fue decisivo para la guerra por los pilotos rebeldes habrían de utilizarlos para armarse Pero ya se ha decidido estar tomadamente capturado, tomado en cuestión de de muy poco tiempo operación sincronizada Guatemala vivía en esa época una revolución Juan José Arevalo había iniciado un gobierno de grandes reformas sociales muy similares a las que había introducido en Costa Rica Rafael Ángel Calderón Guardia Pero el gobierno guatemalteco era amigo de Figueres y no de Calderón Años más tarde su sucesor Jacobo Árbenz iba a ser derrocado en un golpe militar financiado por la United Bridge Pero por ahora desde Guatemala los figueristas trajeron un avión diario cargado de armas Esos aviones aterrizaban cada mañana en el aeropuerto de San Isidro y muchas veces eran custodiados por las naves de guerra norteamericanas del Canal de Panamá Ironías de la historia Para que las armas guatemaltecas sirvieran de algo los figueristas deberían traer las armas y los combatientes al centro del país y para ello la recién abierta interamericana era clave Cerca del Cerro de la Muerte y cerca de la Finca La Lucha había un lugar llamado La Sierra Allí se produjo el primer ataque de los figueristas a la llamada unidad móvil del ejército oficial Esta unidad utilizaba tanquetas construidas con láminas de acero colocadas encima de un tractor de oruga y fueron usadas en esa batalla Vamos Vamos Esa unidad móvil la desplazaron para capturar a Raúl Pepe. Pero Pepe había dinamitado parte de la carretera y las taquetas se destrozaron y nunca llegaron a la lucha. La sierra fue tomada y perdida una y otra vez por el gobierno, hasta que al final quedó en manos del ejército. Allí, éste formó el batallón del empalme, famoso por sus sacos de gangoche. El gobierno hizo intentos de negociación, incluso envió una misión de paz llevada personalmente por el obispo Híctor Manuel Sanabria. Figueres rechazó las propuestas y como respuesta lanzó sus proclamas de Santa María, emitidas desde una radio clandestina, localizada en ese pueblo de Dota. Costarricense, ¿está usted haciendo lo que puede por la victoria a la libertad? Usted puede ayudar eficazmente a la jornada patriótica, atravesando palos y piedras en los caminos, cortando líneas telegráficas y telefónicas, acorralando sorpresivamente jefaturas políticas y resguardos, intentando por todos los medios desorganizar y desmembrar al gobierno usurpador. No use el pretexto de que no tiene armas. En la más humilde cocina existe un raspa dulce. En cada casa de campo hay un chuzo. En cada hogar hay unas tijeras. En el corazón de cada hombre y de cada mujer de Costa Rica hay un héroe. La victoria del ejército será la segunda república. Y la victoria de la segunda república será el bienestar del mayor número. ¿Qué está pasando? Que lo que pasa es el chamba es hombre. Después de la pausa, la toma de Cartago y el fin de la guerra. Además de San Isidro y la carretera intraamericana, la guerra se peleó en San Ramón de Alajuela, Punta Arenas, Limón y por último Cartago. El puerto de Limón fue tomado por un grupo de rebeldes el 11 de abril. Pero el gran objetivo de Figueres era Cartago. Hacia esa ciudad movilizó más de 600 hombres desde San Isidro y Los Santos en la llamada Marcha Fantasma, para la cual utilizó veredas y caminos que el gobierno desconocía. La marcha se hizo de noche para pasar, porque el gobierno tenía 500 hombres en Casamata y tenía también en Tarbaca. Entonces había que pasar ahí sigilosamente en la noche. No se podía encender nada, ¿verdad? Ahí caminando a tientas, ¿verdad? Y comenzamos como a las 7 de la noche, 550 hombres y al amanecer estábamos entrando al Llano de Los Ángeles. Se salió de aquí de la lucha y todo eso y se metió a Cartago. Eso fue como un misterio para nosotros. Bueno, pero ¿por dónde pasó? A mí me llamó mucho la atención un señor que iba a la par. Entonces, 550, esas cosas curiosas. Y yo, oye, pero si usted es don Pepe Figueres. Y me vio y me dice, chiquito, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué anda aquí? Y le digo, oye, don Pepe, ya yo estuve en la batalla de San Isidro. Ah, ¿de veras? Entró a una casita a la orilla del camino y yo me paré ahí a ver qué era lo que iba a hacer don Pepe y salió con 6 tapas de dulce. Y como no llevábamos nada que comer. El cuartel del gobierno en Cartago fue tomado el 12 de abril. Para el gobierno, Cartago iba a convertirse en la tumba de los rebeldes. El plan era distraer fuerzas enemigas en la interamericana, mientras dos columnas, una dirigida por el escritor Carlos Luis Fallas y otra por el legendario sacerdote Jorge Obolio, atacarían Cartago desde el norte y desde el oeste. Yo les dije, yo les había dicho una cosa, el 11, yo no conozco a Figueres. Figueres va a tomar Cartago el 11 de abril en un hombre Juan Santa María. No, me voy a tomar Cartago Tomolimón el 11 de abril. Casi inmediatamente se entablaba un combate en Casamata sobre la interamericana, pero las fuerzas del gobierno retroceden y descienden hasta el dejar del huarco. Estaba con una máquina, Bronny. Entonces, Roberto Barría, Barría todo el sector que estaba lleno de enemigos. Han pasado 60 años. Un grupo de excombatientes del 48 recorre la plaza del Tejar. Recuerdan la que fue quizás la batalla más sangrienta de la guerra. Casi 300 personas murieron en este sitio. Ellos mandaron a un explorador para ver si, no sé, bueno, evidentemente para explorar el campo, a ver cómo estaba. Y no vio nada, entonces les dijo que no, entonces avanzaron, un error tremendo, por la plaza, ¿verdad? y entonces cuando venían ya en media plaza comenzaron a disparar y ahí murieron 278, 280 personas. Sí, inmediatamente se comunicó a Cartago que las tropas de Calufa Fallas habían querido tomar el Tejar que estaban combatiendo. Entonces, de Cartago para acá se vinieron tres buses llenos de muchachos con armas pesadas para repelar al enemigo. Por grandes errores de cálculo, Cartago no pudo ser recuperada por el gobierno. La lucha se acercaba a su fin. Como todas las guerras, la del 48 fue cruel. No se sabe cuántas personas perdieron la vida en los combates o simplemente fueron asesinados a sangre fría por sus enemigos. Algunos hablan de 4.000, los más conservadores de 1.500. Pero sí sufrió mucho la población civil que fue víctima inocente de los enfrentamientos. Todavía hoy, muchas personas que entonces eran niños de alguno de los dos bandos recuerdan el terror, la muerte, las atrocidades. Yo fui mensajera. Llevaba boletines de aquí, de una clandestina que había en el Parque Nacional, una clandestina de Figueres. Lo llevaba a Río Cuarto, a Sabanía, a La Juela, San Luis, San Tambor. Bueno, todo eso lo andaba a pie. ¿A pie? Sí. Ayudando a cocinar, porque yo tenía 16 años, estaba joven, pero sin embargo, me animé a estar ahí y oír y todo y ver lo que pasó, porque aquí, aquí fue lo principal, la batalla, cuando un pepe llegó aquí. Cartago cayó en manos de los figueristas. Entonces, llegó el momento de negociar. El presidente Picado estaba de acuerdo con rendirse, pero Vanguardia Popular reforzaba sus filas para defender la capital. La radio hispana de Cartago transmitía la quinta sinfonía de Beethoven y de pronto, una voz extraña interrumpió la música para dar un código secreto. Carretera, carretera, carretera. Esa palabra indicaba que ambas partes estaban de acuerdo en encontrarse en Ocho Mogo, sitio de choque de las dos fuerzas. No me gusta eso, Manuel. Esto puede ser una trampa. No, 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 no. Esto no puede ser una trampa. Yo confío en Figueres. Pues yo no. Pues manténgase cerca de mí, vigilando. Pero no se acerque mucho. No vaya a ser que Figueres se moleste. Tranquilos, muchachos. El padre y yo vamos a hacer una conquista esta noche. Ahí están. Ahí está, don Manuel. Adelantate vos y decirles que se venga. si quieres, aquí estamos ahora. Perdone que haya venido armado con mi revólver, pero no me queda otro remedio. Tranquilo, tranquilo. El falla, viene conmigo. Corrámonos para allá porque estamos muy cerca de sus filas. ¿Qué es eso? Me ha tendido usted una trampa. De ningún modo. Con gusto dispararía a los míos para defenderlo. ¿Ya pasó? Entonces, sentémonos. ya basta de guerra, don Manuel. Negociemos, usted y yo, la paz. Nosotros hemos hecho muchas ofertas, en cuenta la que llevó Monseñor Zanabria. Pero usted, usted se ha negado a todas ellas. Yo le propongo un gobierno conjunto, con todas las fuerzas políticas. Eso no es practicable, don Manuel. Están en el ambiente odios muy profundos. ¿Tiene alguna otra fórmula? ¿Qué propone usted? Trabajemos en un programa social. Porque nosotros no somos ninguna fuerza reaccionaria. Como ustedes lo promulgan. Por ejemplo, vamos a mantener las garantías sociales. Van a mantener el impuesto sobre la renta. Y lo vamos a aumentar, carajo. Años más tarde, Figueres y Mora se volvieron a encontrar en el Alto de Ocho Mogo para rememorar ese encuentro. Pero acerca de él, ambos dieron siempre una versión diferente. Mora siempre acusó a Figueres de haber violado lo que se llamó el Pacto de Ocho Mogo que garantizaba las libertades públicas. Mientras tanto, gobierno, figueristas y comunistas seguían conversaciones en la Embajada de México, en este mismo edificio situado a un costado de la antigua Fábrica Nacional de Licores. La Embajada guarda la mesa de mármol, esta que vemos aquí, encima de la cual se firmó el histórico acuerdo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Está rico y no se corta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Señores, ya soy listo. Hace tiempo tomé la decisión de entregar mi gobierno para recuperar la paz. Con permiso, señores. Núñez. Tenemos un problema. Usted vio que acaba de llegar Ferreto y me acaba de comunicar que la dirección del partido no aceptará desarmarse si no hay garantía efectiva por parte de ustedes. Mire, don Manuel, yo no tengo la autoridad de parte del señor Figueres ni del Ejército de Liberación Nacional de firmar nada a no ser este convenio que hemos logrado con el señor Picado. No. Entonces no. No hay arreglo. No con nosotros. Pero, don Manuel, tiene que haber un arreglo o habrá mucha sangre en las calles. Lo único que pedimos es que ustedes se comprometan a respetar las libertades democráticas a no tomar represalias contra el partido a respetar las garantías sociales y nada de eso está contemplado en ese documento. Le repito, don Manuel, que no estoy autorizado a firmar nada más que el documento que ahora usted dice no conocer. son ustedes muy intransigentes y así es muy difícil convencer a mi partido. El acuerdo es el siguiente. El presidente de la República llamará a ejercer el poder al tercer designado ingeniero don Santos León Rivera quien organizará inmediatamente su gobierno en la forma en que juzgue más conveniente. Las fuerzas del gobierno y del ejército de la liberación nacional se ascendrán de toda acción armada. Gracias. Al regresar, Figueres entra triunfante en San José. Nace la Segunda República. La Segunda República. Llenos de angustia, de represión y de amargura para los derrotados. Rafael Ángel Calderón Guardia, Teodoro Picado, el presidente del Tribunal Electoral Max Cover, Manuel Mora, la escritora Carmen Lira y muchos otros huyen al exilio. Esta última murió poco después en México, víctima de un cáncer. Muchos otros fueron a la cárcel. Cuando Don Teodoro Picado pierde el poder y los grandes políticos se van al exilio y unos caemos en la cárcel, en la penitenciaría central. A mí me tocó estar preso ahí con José León Sánchez en una de las ocasiones. Yo tenía un récord de 27 metidas a la cárcel, a la penitenciaría. Muchos iban a ir a la cárcel porque entonces hubo sustitución. Primero latistas, hubo oposicionistas y después calderonistas y comunistas. Y hubo algunos tipos de represalias, especialmente a paliadas agentes, que fue por lo que Don Pepe decidió crear los tribunales de sanciones inmediatas. El 25 de abril, el Ejército de Liberación Nacional desfiló victorioso por San José, en una marcha que cubrió desde la Plaza Víquez hasta la Sabana. Cuando se produjo el desfile del Ejército de Liberación Nacional, el desfile de la victoria, desfilaron como 3.000 viejos, ¿verdad? Y el Ejército eran 600. Es una cosa muy linda. Al llegar a la calle central y la avenida central, donde se hallaban las oficinas del Diario de Costa Rica, Otilio Ulate salió a los balcones y se unió al desfile. En su discurso dijo, solo tengo tres palabras. ¡Viva José Figueres! Lo único que no hubo al día siguiente del pacto, la firma del pacto, fue Guaro. Porque Don Pepe mandó a que no se vendiera. Pero después no que vayan, Pepe, el demonio. ¡Pongan Guaro por todos lados! Entonces la gente celebraba, otros lloraban. Otilio Ulate tendría que esperar para hacer uso de su presidencia. Después de muchas discusiones, debates y negociaciones, José Figueres asumió el poder el 8 de mayo y se creó la Junta de Gobierno, integrada por Fernando Valverde Vega, Benjamín Odio, Bruce Macís, Benjamín Núñez, Gonzalo Facio, Alberto Martén, Francisco Ornish, Raúl Blanco Cervantes, Edgar Cardona y Gonzalo Solórzano, quien después fue sustituido por Daniel Oduber. Ellos gobernaron el país durante 18 meses. Después de la guerra, lo que hacen los vencedores es desarticular las dos fuerzas políticas más importantes, que eran el republicano nacional y el partido comunista. Y con eso, por decirlo así, despejan la arena electoral para que un nuevo partido pueda crecer. Y ese nuevo partido va a ser liberación nacional. La Junta de Gobierno se mantuvo en el poder 18 meses. Durante ese periodo, se tomaron decisiones que cambiarían al país. La nacionalización bancaria, la creación del ICE, el Consejo de la Producción y del INBU, entre otras instituciones. En una entrevista que yo alguna vez le hice al padre Benjamín Núñez como ministro de Trabajo y miembro de la Junta, sobre si él consideraba que realmente en el año 48 se había dado en Costa Rica una revolución, como se decía en su momento, o no, precisamente mi tesis era que en Costa Rica en el 48 no se había dado una revolución, sino una guerra civil. Él coincidía conmigo y decía que el problema es que dentro de la Junta habían elementos que les impidieron continuar o realmente hacer una labor revolucionaria, pero que indiscutiblemente tomaron medidas que fueron medidas revolucionarias. Compañeros, esta es la última reunión oficial de la Junta Fundadora de la Segunda República. Quiero recordarles una frase que se pronunció aquí en la primera de nuestras reuniones. Dijimos entonces, dediquémonos a trabajar y no a hacer política. Aunque de momento esta actitud nos debilite, el tiempo tendrá que darnos la razón. Otilio Bulate recibió el poder de la Junta de Gobierno, pero José Figueres volvió a la presidencia en 1953. Bueno, Manuel, aunque doloroso, podríamos decir a manera de conclusión que de este conflicto salió un país más fortalecido, más democrático y también sin ejército, ¿verdad? Dichosamente supimos dar un paso adelante y no un paso atrás y sobre todo, Marcelo, aprendimos una gran lección que puede resumirse en dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Nunca más. Nunca más. Nunca más vamos a levantar el arma contra el hermano contra el amigo, contra el vecino por razones políticas, por razones sociales. Creo que el costaliciense ha aprendido a comportarse de una manera distinta y le ha dado un gran ejemplo al mundo, ¿verdad? De cómo resolver los conflictos sin guerra. No cabe duda. Bueno, gracias Manuel y gracias a todo el equipo que participó en esta producción. Así despedimos el programa de hoy. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!